¡No te voy a hacer nada, Lungarini! ¡No te voy a hacer nada! ¡Eh, viste que no estás... ¡Marce! 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 ¡Levantate, levantate, Marce! ¡Levantate que es importante lo que te tengo que decir, Marce! ¡Ay, no, Pipo! ¡No quiero jugar al bowling! ¿Dónde están los agujeros? ¡Qué agujero roco se nos va, Marce! ¡Dios! ¿Qué pasó con roco? ¡Deja la peluquería! ¿Pero cómo es que te importa vos que la deje? ¿Te cortás el pelo, acaso? ¡Se quiere ir a Iguazú, Marce! Bueno, se merece un descanso. No me vuelvas loco tan fuerte al oído, por favor. No, 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 no es por descanso. ¡Se quiere ir para siempre! ¡No hable, boludece, por favor! ¡Una noche terrible de esta mañana, de esta mañana! ¡No, no, pará, pará! ¡Que no son boludeces, Marce! ¡Se quiere ir a laburar las cataratas! ¿Qué va a poner? ¡Una peluquería en la garganta del diablo! ¡No, no! ¡Parece que el que lo asesora es el diablo! ¡Se va! ¡Se nos va! ¡El único que puede convencerlo sos vos, Marce! ¡No va, querida! ¡Gracias, Abú! ¿Y mi café con leche? ¡No, vos café ni soñando! ¡Ahora te estoy preparando un tecito solo, eh! ¡Otra vez, galletito! ¡Eh, sí, estés! ¡Estás descompuesto, hijo! ¡Qué rica que están las medias lunas! ¡Ay, qué lástima que no puedas comer! ¿Te gustan las galletitas de agua? ¡Qué pedés cargarme así de esa manera! ¿Por qué no son más solidarios conmigo? ¡Hagan la dieta conmigo! ¡Yo soy solidaria con vos! ¡Me estoy comiendo todo lo que vos no podés! ¡Melina! ¡La típica de garremales, Armidiano! Bueno, vos tampoco, Diego. ¡Bueno, eh, hermano! ¡Y ahí para lá! Papi, cuando subas al podio, ¿me vas a dedicar tu triunfo? No creo que subas al podio, hija. ¿Vos tenés que ganar? No, mi amor. Lo importante acá no es ganar, sino competir. ¡El que va a subir al podio soy yo! ¿Sí? Usted como siga comiendo así, mire, que va a subir, no va a subir ni el primer escalón del podio. ¡Demáme que hablas de envidia! ¡Ah! ¡Un pendejo! ¡Hola, Flavia! Buen día. ¿Dónde estabas? Salí a caminar. Ah, bueno, desayudamos, vamos, sentate. Papá, ¿podemos hablar? Sí, claro. A solas. No, Marce, no me vas a convencer, ya está, lo decidí, me voy. ¿Qué querés que te diga? Yo te dije que era grave, ¿viste? No, no es grave, yo, ¿viste? Me quiero ir a la naturaleza, me quiero conectar en las cataratas, ¿viste? Levantarme temprano, concentrarme, practicar el tai chi. El tai chi, no, es hermoso, una calidad de vida divina con la tierra colorada. Pero te olvidaste de los gomías, o sea, no pensaste en los gomías. Esto es lo que me pone loco a mí. ¿Cómo podés pensar eso? ¿Cómo no voy a pensar yo en los gomías? Y si pensaste, ¿por qué te va? Si vos no decís al Pipo y a mí, ¿por qué no me consiguen un local para poner la peluquería? Nosotros te lo conseguimos en una hora, ¿o no? Claro, porque no es el tema del local. ¿Y qué tema es? Y bueno, fue fuerte, ¿viste? Lo del golpe con Victoria, duro, ¿viste? Para mí, yo prefiero tomar distancia, ¿viste? No me la quiero estar cruzando todo el tiempo. Ya te la vas a cruzar nunca, si ahora vendió el restaurante ella. Bueno, no, no, ¿viste? Eso es un tiempo, ¿viste? Me quiero ir un poquito. Después voy a volver y vamos a estar todos juntos de nuevo. O se vienen ustedes para allá. Estamos en la Catarina, los tres salimos de Revoleota, Julito. La vamos a pasar fenómeno. Sí, pero te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar. Ya sé, yo... Yo no pensé eso, por eso... Les traje un souvenir. ¿Eh? Oh, pero yo te vi que trajiste esto, pero... Es para vos, mi amor. ¿En serio? Sí, señor, para usted. Oh, lo que es para vos, porque él no entrega el potus a nadie. No, sabés que es como mi alma. Ya lo sé lo que sos, pero... Gracias, te agradezco. Te quiero pedir un favor. El que quieras, mi amor, mira. Ya lo que... Que lo riegues... Sí. Y que lo abones. ¿Y lo quieres cobrar? No, no, se refiere a otro tipo de abono. Ah, el abono al teatro. Pelotudo, ¿qué? No, 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 no. Olvídate, olvídate. ¿Qué más querés? Sí, otro favor. Sí, con lo que vos me digas, ¿qué hago? ¿Lo llevo a pasear? ¿Lo que le hablo? No, no, es que le hablo. ¿Le hablo? Sí. ¿Algo de parte tuya le tengo que decir? No, no, no. ¿Y a qué roco está bien? No, música, viste. Tango, alguna zambita. Olvídate, le pongo música autóctona. Sí, sí, le pongo... No, pero ponerle no, viste. Porque grabaciones no. ¿Qué querés? ¿Música en vivo? ¿Qué le trae un conjunto? No, pero no, que vos le cantes, viste, claro, las vibraciones, que reciba tu energía. Está bien, querido, está bien, ¿cómo no? Y un favor más te quiero pedir. ¿Me enseño a bailar a alguien? No. Ah. ¿Qué es? Que no lo vendas. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Pero quién soy? Tienes ningún valor, viste. Olvídate, roco, voy a vender el poto, me estás dando con tanto amor y yo voy a... Olvídate, te quiero mucho. Gracias. Yo también te quiero mucho. Paren, con eso me van a hacer llorar, ¿eh? Che, pero a mí no me trajiste nada, ¿eh? Sí, a vos te tengo una cosa, un pedido especial. ¿Qué? Que lo hagas acordar a este que lo riegue, viste, porque vos sabés cómo es este. Si no, va a terminar, pobrecito el poto, más seco que el desierto del Zara. De poto se convierte en cactus. Bueno, che, paremos con toda esta despedida porque al final el que va a terminar llorando soy yo. Me agarró un poquito de calor. Contame, ¿qué querés decirme? Pa, yo estoy muy contenta porque vos vas a correr en esta maratón. Bueno, me alegro, pero tampoco es para tanto. Para mí es importante. Y por eso quiero darte algo que te va a dar suerte. ¿Qué es? ¿Y esto? Es un cronómetro antiguo. Qué lindo que es. ¿Y dónde lo sacaste? No importa eso. Lo que importa es que lo tenés vos. Y quiero que me prometas que por nada del mundo te lo vas a sacar durante la competencia. Te lo prometo, hija. Y también te prometo que esto me va a dar suerte. 8, 9, 97, 98, 100. ¿Qué está haciendo, papá? Estoy el delongando para entrenarme para la maratón. ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Mirá la energía que tengo. Mirá cómo estoy. Tiro en cualquier momento, Asunda, tenés un hermanito. Ay, papá. Eso no sería energía, sería un milagro. Vamos. Y déjese de moverse. Está como una cotelera. Papá recién desayunó. Se le va a cortar la digestión. No, Asunda, la digestión ya la he hecho. Está de dos veces al baño. Me siento livianente como una paloma. Yo digo, ¿usted tiene noción de la edad que tiene papá? Sí, como no, si tuviera noción de la edad que tenga, agarraba un revólver y me abría con el cuchillo. No, Asunda, hay que tener esperanza, hay que tener vitalidad, la presencia para ir a correr la maratón. Te digo una cosa. ¿Qué? Yo soy un pendejo, pero de verdad, un verdadero pendejo. Mire, papá, la verdad lo felicito por sentirse un pendejo. La verdad que lo felicito. Bueno, y yo me felicito a mí mismo también. Ay, Julio, después te veo. No, no lo vemos, no lo vemos. Nonito. Oh, culito. ¿Cómo está? ¿Cómo me ve? No, yo lo veo muy bien. Bueno, si me veo bien este, ¿eh, culito? ¿Cómo voy a extrañar que no me diga más culito, eh? Que ya se está yendo. Sí, lo quería saludar a usted y lo quiero saludar a Luisito antes de que vayan a correr la maratón. Luis está arriba, concentrado para lo de la maratón. Bueno, nonito. Bueno, te quiero decir una cosa. Yo estoy enterado de la verdad, de la relación tuya con la Mercedes. Soy honesto y te lo quiero agradecer. Vos sos un hombre de verdad, porque si no, no te iba, ¿cómo te va? Y yo te lo quiero agradecer porque siento que es por la felicidad de mi familia. Gracias, nono. Está bien, esperemos que sea así, ¿no? Chao. Gracias, nono. Chao, culito. Te quiero mucho. Yo también. Pase. ¿Qué sé? ¿De cuándo golpeás vos? Es la última vez que lo hago, te lo prometo. ¿Ya te vas? Sí. En un ratito nos vamos con Rocco. ¿No querés venir a la maratón? No. ¿Sabés qué? No, porque yo prefiero evitar la despedida. Mejor, está bien. Pero una cosa, vos hoy vas a ganar esa maratón. Ah, el irte te volvió loco. Sí. Ah. Sí, hacéle caso a Uge. Hoy vas a ganar. Buenos días, vecinos. Les habla el padre Tony. Y gracias por colaborar con la carrera anual organizada por la parroquia. Ya saben, ya se puede consumir en los puestos habilitados, gaseosas, agua, panchos y tortas caseras donadas por nuestra comunidad. Tengan todos mucha suerte y los dejo con la voz de Carlos, el reglador oficial. Hola. Qué raro, ¿no? Muchas gracias, padre. Atención a los competidores. En cualquier momento, ya en unos minutos nada más, se larga la competición. Así que, como dijo el pensador, menzana, incorporizamos. Baby, have I got news for you on being you. La maratón. Ya se, ya, ya se no me diga nada. No vas a venir a la maratón porque tenés ocupación, porque tenés que salir con una mina. No, nada que ver. No, no voy porque no tengo ganas, ¿no? ¿Y por qué no tiene ganas? Y porque se va roco y no estoy de ánimo, no. Bueno, pero a lo menos podría venir a aplaudirme un poco a mí, a acompañarlo a tu hermano Luigi. Ya, a Luigi lo ayudé bastante, ¿eh? ¿Y en qué lo ayudaste? Eliminé a su competidor más directo. ¿A quién? ¿A Iván? ¿A Iván? ¿A Iván? Ese lo corre por dos días. ¿Conocido? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasó? Pensé que no venías. No, ¿cómo no iba a venir? No, me tuve un problemita ayer así a la noche, pero ya está. Ya está. Ya está bien. ¿Estás bien? Tenés mala cara. ¿Qué no? ¿Te parece? No, no, sí, sí, dormí. Pero no, nada, bueno, acá estoy, ya está. Después de la maratón nos vamos a festejar. Hacete un tiempo. Un tiempo largo, lo posible. ¿Sí? Un tiempo, no me hagas. Un tiempo, ¿sí? ¿Me estás preguntando cuánto? ¿Sí? Todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo que puedas ganar vos para disfrutar de la vida porque... No sé si es el lugar más indicado para decirte, pero... ¿Qué? Que te quiero, loco, te quiero. Te quiero con toda mi alma, ¿entendés? Rom, me están llamando los que tienen que correr. Chau, chau. ¿Qué haces, Luisito? Abrochándose a último momento, hermano. Hermano del hibido, el rey de la noche porteña. Yo no soy tu hermano, ¿eh? Vos sos maestro, vos qué pasa, qué pasa, por qué es esa mala onda. Igual quedaste muy bien, ¿eh? Después de la noche quedaste muy, muy bien. ¿Después de la noche? ¿De qué me estás hablando? Vamos, Luisito. ¡Viva un grío, carajo! ¡Viva el goulash, papi! ¡Viva Rocío! ¡Viva el gato! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!